El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta Lo mejor del trigo Apóstol Lourdes Bravo de Villar Nuestro tema titula Dos tipos de ofrendas Génesis capítulo 4 del verso 1 adelante dice Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón Después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de los más gordos de ellas y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya y se ensañó, se enojó, se enfureció Caín en gran manera cambió de cara, decayó su semblante, se desfiguró de rabia Verso 6 Entonces Jehová le dijo a Caín ¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué estás enfurecido? ¿Por qué tenés esa cara? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien haces, vas a ser enaltecido vas a ser alabado, vas a ser ensalzado y si no haces bien, el pecado está a la puerta con todo le dijo yo a ti te he puesto como señor del pecado El libro de Génesis es el libro de los principios el libro de los comienzos y en Génesis 4 se encuentra esta historia esta historia de Caín y Abel quienes eran hijos de la misma madre y del mismo padre y sin embargo, tenían distintos caracteres distintas formas de ofrecer adoración a Dios los hijos son como los dedos de la mano todos los dedos son de la mano pero todos son diferentes diferentes en sus sentimientos diferentes en sus carácteres en sus pensamientos los dos, estos dos hijos habían sido enseñados por su padre a adorar porque la familia entera creía en Dios por eso no dice que alguien les ordenara sino que más bien ambos presentaron sus ofrendas pero la historia bien contada es otra y muestra que Dios no solo rechazó la ofrenda de uno de estos hermanos sino que rechazó al hermano que ofreció ese tipo de ofrenda dice ahí en Génesis 4.5 no miró con agrado a Caín y su ofrenda y por eso Caín se enojó cambió de cara se enfureció y de ahí surgen algunas preguntas ¿por qué la ofrenda de Caín no agradó a Dios? ¿era Abel mejor que Caín? ¿en qué sentido? ¿qué no tenía la ofrenda de Caín para que Dios la rechazara? ¿qué fue lo que rechazó Dios? ¿a Caín o a su ofrenda? ¿será que para Dios tanto la ofrenda como el adorador tiene que ser agradable? eso lo vamos a ir viendo hay un tipo y una calidad de ofrenda en Génesis precisamente antes de esta historia cuenta cómo fue creado el mundo cómo fue creado el hombre y por eso tenemos en los primeros capítulos la historia de la raza humana y cómo se produjo la caída por causa del pecado y de la transgresión a partir de Génesis 4 podemos saber qué tipo de ofrenda es la que a Dios le agrada para acercarnos a Él porque partiendo desde el momento en que Dios cubrió a Adán y Eva con pieles de un animal sacrificado muestra el tipo de ofrenda que Dios quería porque era para cubrir a la gente que se cubre con hojas de higuera hojas de la tierra antes de la salida de Adán y Eva en el Edén Dios mismo sacrificó un animal para cubrir la desnudez y el pecado y la Biblia habla del cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo Caín ofreció a Dios el fruto de la tierra que hacía poco había sido maldecida por la caída maliciosamente malintencionado no tomó en cuenta estas cosas por eso es que la escritura dice no erréis todo lo que el hombre sembrare eso cosechará porque porque Dios conoce sabe como nos acercamos a él el hecho de que Dios mismo sacrificara un animal para cubrir la desnudez que ocasionó el pecado con ella estaba declarando que todos los delantales de higuera que se pone el hombre para cubrir su pecado no sirven porque son insuficientes por lo que se ve Caín también estaba considerando innecesario ofrecer un sacrificio sangriento cuando la escritura dice en el libro de Hebreos que sin derramamiento de sangre no se hace remisión o perdón de pecado Caín era un pecador y entre él y Dios se interponía la muerte pero él ignorando esto trató a Dios con mucha familiaridad como si fuera su igual y Dios no quiso aceptar esta ofrenda ¿por qué? porque este hombre estaba pasando por alto sus pecados sin confesar los estaba minimizando él estaba juzgando que su pecado no era para tanto no lo hallaba tan grave cuando todo pecado que se comete es contra Dios mismo y como la ofrenda era inapropiada la ofrenda y el ofrendador fueron rechazados calidad de la ofrenda toda persona es responsable de seleccionar lo que puede agradar a Dios porque al seleccionar lo que puede agradar a Dios está demostrando de esta manera que el hombre en su estado caído no puede agradar a Dios pero al mismo tiempo muestra que el mismo hombre puede llegar en su estado caído a Dios porque no hay nada que se lo impida por ejemplo el gadareno el gadareno experimentó una de las transformaciones más radicales que un ser humano puede tener pasó de ser un hombre endemoniado a ser un creyente un testigo de Jesucristo y luego un predicador este milagro no nos habla de una gran fe sino nos habla de un gran amor nos habla de una gran misericordia que es el amor y la misericordia de Dios a un hombre a quien los demonios se habían apoderado de él y su vivir era gritar por todas partes especialmente en los cementerios donde el hombre mismo había hecho su morada sin embargo él pudo publicar las grandes cosas que el señor hizo con él y es por eso que se puede pensar que el rechazo por parte de Dios hacia Caín fue por la naturaleza de la ofrenda porque 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 Caín no buscó lo mejor para ofrecer a Dios simplemente tomó lo primero que le vino a la mano cualquier cosa podemos decir como cumpliendo por obligación aún nuestro servicio podemos tomarlo de esa manera por eso hay que tener en cuenta muchas cosas cuando nos acercamos a Dios no estamos jugando con cualquier Dios el Dios que tenemos no es de palo ve aún las intenciones de nuestro corazón una ofrenda que no tiene amor que no tiene respeto a aquel a quien la ofrece es una ofrenda desagradable a Dios por eso la ofrenda de Caín no fue considerada valiosa sin embargo la escritura dice que Abel trajo lo mejor de su rebaño y de Caín no dice que fuese lo mejor ve ahí en el verso 4 Génesis 4 4 y Abel trajo también de los primogénitos de su oveja de lo más gordo de ellas y Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya y el hombre se enojó se enfureció cambió de cara decayó su semblante Dios aceptó la ofrenda de Abel no porque él viviera una vida mejor que Caín porque tanto Abel como Caín eran pecadores Dios aceptó la ofrenda de Abel porque ofreció un cordero el cual era un símbolo profético de Cristo que es el cordero de Dios que quita los pecados del mundo entonces Abel que estaba haciendo con su ofrenda estaba reconociendo que era pecador y trajo un cordero como ofrenda por sus pecados y por la fe Abel estaba esperando la venida del Hijo de Dios que moriría por los pecados del mundo Caín pensó que el perdón de sus pecados podía obtenerse por sus propios esfuerzos y desde el tiempo de Caín y Abel siempre han existido personas que se acercan a Dios algunos como Abel confiando en los méritos de Cristo otros confiando en sus propios méritos y esfuerzos y Dios no aceptará jamás escúchelo bien quien no venga por medio de Cristo y es bueno saber que cualquier otro tipo de adoración es falsa es ilegal porque no limpia ni borra pecados como le pasó a Caín fíjense que hay representantes de las dos simientes cuando estaban en la cruz Jesús estaba en medio y a los dados estaban los ladrones que representaban la humanidad aquí también desde el Génesis tenemos los representantes de las dos simientes y esto nos alerta para que nosotros podamos pensar que la calidad de la ofrenda es importante tanto como la actitud del ofrendador vamos a ver la actitud de estos dos hermanos la actitud de una persona tiene que ver con la motivación y la motivación es la expresión del carácter de la persona o el tipo de afinidad que la persona posee con respecto a alguien el acercamiento de caín hacia dios no fue solo rebelión sino fue el nacimiento de una religión con una forma de acercarse a dios a su manera todo intento humano de acercarnos a dios es un intento fallido porque la única vía es a través de un mediador no hay otro camino no hay otra manera no hay otra persona que pueda tomar el lugar de jesús entonces la religión se convierte en la ladrona de la humanidad porque hoy en día hay muchos caínes engañando al mundo tratando de hacer una religión sin cruz la actitud de una persona tiene que ver con la motivación que es lo que te mueve a ofrendar que es lo que te impulsa a ofrendar porque la motivación es la expresión del carácter de la persona o el tipo de afinidad que la persona posee con respecto a alguien el acercamiento de caín hacia dios no fue solo rebelión sino el nacimiento de una religión con una forma de acercarse a dios a su manera la gente dice yo creo en dios a mi manera no es a nuestra manera es a la manera de dios ya la actitud está mal y eso se llama que rebeldía rebeldía todo todo intento humano de acercarnos a dios es un intento fallido porque la única vía es a través de un mediador no hay otro camino no hay otra persona que pueda tomar el lugar de jesús entonces la religión se convierte en la ladrona de la humanidad y hoy en día hay muchos caínes engañando al mundo tratando de hacer una religión sin cruz vamos a analizar el problema no estaba en la ofrenda sino en el corazón del que la traía o que dice usted dios se disgustó con la ofrenda y con caín con las dos cosas se agradó de la ofrenda de abel por eso el libro de hebreos lo incluye a abel en la lista de los héroes de la fe porque la verdad es que la ofrenda de abel fue ofrecida con fe porque hebreos dice que sin fe es imposible agradar a dios y hebreos dice que por la fe de abel ofreció a dios un sacrificio más excelente que el de caín hebreos 11 1 es pues la fe dice la certeza la convicción la seguridad la evidencia de lo que esperas y por la fe abel ofreció a dios más excelente sacrificio que caín por lo cual alcanzó logró testimonio de que era justo dando dios testimonio de su ofrenda y muerto a abel aún habla por ella por la ofrenda no fue por la calidad de la ofrenda tampoco porque el peor hipócrita puede hacer una ofrenda espléndida así que la ofrenda de abel fue agradable a dios porque fue ofrecida con fe y eso es importante la fe es sumamente importante porque sin fe es imposible agradar a dios la ofrenda de abel fue un acto de rendición porque porque fue hecha con fe él reconoció su condición de pecador reconoció el estado de muerte espiritual por causa del pecado que ya estaba inyectado en su vida por sus padres y con este sacrificio abel estaba simbolizando el sacrificio de cristo o sea que abel se presentó delante de dios como pecador y colocó el animal como sustituto suyo el animal era inocente como lo sería el cordero de dios jesucristo quien fue posteriormente la víctima expiatoria por nuestros pecados pero no olvidemos que la escritura dice que el cordero fue sacrificado antes de la fundación del mundo entonces es necesario entender que tanto el ofrendador como la ofrenda van de acuerdo al corazón de la persona en este relato entonces encontramos grandes enseñanzas y lo primero que tenemos que considerar es que la biblia tiene su propia interpretación y de esta gran verdad surge la importancia de poder entender que fue lo que efectivamente ocurrió y sobre todo que es lo que dios está interesado en mostrarnos porque estas cosas se han escrito para nuestro ejemplo para que aprendamos a vivir una vida de fe que es lo que le agrada a dios estos dos hermanos se presentaron delante de dios con sus ofrendas pero uno fue rechazado y el otro no y eso dio como resultado el primer asesinato en la tierra por eso creo que lo primero que necesitamos hacer es escudriñar el nuevo testamento para encontrar la información que nos muestre lo que ocurrió con estos hermanos y que fue bíblicamente hablando lo que agradó a dios y que está escondido desde que el emperador constantino tomó el control de la iglesia en el año 325 después de cristo a partir de ahí hay aquellos que siguen dice la escritura el camino de caín y son los que provienen de esa simiente y es que dentro de los hijos de adán y eva después de la muerte de abel sed y caín representan los dos linajes que vinieron a ser las razas y las naciones y a uno de ellos de esos linajes dios lo llama trigo y al otro linaje dios lo llama cizaña y según este criterio la primera y la única referencia que encontramos en caín es el relato de génesis 4 luego en hebreo 11 encontramos solamente a abel ofreciendo a dios un mejor sacrificio que su hermano y por esa causa por su fe alcanzó buen testimonio de que era justo porque dios da testimonio de sus ofrendas y por la fe todavía este hombre muerto por su ofrenda habla que fue lo que motivó a abel a ofrecer su ofrenda fue la fe la fe lo motivó a ofrecer una ofrenda mejor dice que fue un sacrificio mejor que el de caín lo cual hizo que alcanzara testimonio de que era justo quiere decir que dios no solamente aceptó el sacrificio sino que dio testimonio con lo cual no queda duda de que las ofrendas lejos de representar a algo o a alguien tienen valor para dios por la forma como se ofrece es decir el valor de las ofrendas no depende de su naturaleza no depende de la calidad sino del por qué y para quién se las presentan es decir que el valor de las ofrendas no depende de su naturaleza o de su calidad sino del por qué y para quién las presentan esta información es de vital importancia porque nos aclara lo que realmente Caín y Abel ofrecieron a dios lo cual le da peso a la forma de procurar la ofrenda porque eso también revela lo que hay en el corazón del adorador hebreo 11 dice que la sangre de Abel clama por justicia y venganza porque Caín que era del maligno mató a su hermano Abel y la sangre de Abel habla el sacrificio habla de su fe y la sangre de Abel habla de venganza la sangre de Cristo habla de perdón el perdón para los creyentes el perdón para los que se arrepienten el perdón para los que se lo piden cómo se ofrece un sacrificio mejor según el diccionario la ofrenda es un acto por el cual se presenta algo como expresión de adoración a Dios y que se entrega Dios le había mostrado a Adán que el pecado causa muerte porque él le dijo el día que pecares ciertamente morirás muerte de un inocente de un sustituto hasta cuando hasta que la simiente prometida Jesús viniera a realizar el sacrificio perfecto por la humanidad a partir de Jesús los sacrificios de animales ya no fueron necesarios porque un solo sacrificio el de Jesús es suficiente para el perdón de todos los pecados las transgresiones y las iniquidades la ofrenda de Caín no fue aceptada porque no fue ofrecida con fe fue una ofrenda rutinaria no le costó nada fue una ofrenda para llenar requisitos lo que significa que Caín no era un adorador fue un acto mecánico y lo que Dios está tratando de enseñarnos es que él requiere lo primero y lo mejor y para dar lo primero y lo mejor él tiene que ser también el primero en nuestra vida por eso al acercarnos con esa actitud él jamás va a despreciar un corazón de un adorador debemos acercarnos con buenas intenciones delante de la presencia de Dios para ofrecer nuestra ofrenda ¿para qué? para que Dios se agrade de nosotros y se agrade de nuestra ofrenda ofrenda le incline su cabeza entonces padre te doy gracias por tu palabra no había entendido lo que es ser un verdadero ofrendador uno que sabe presentarse delante de ti con la actitud correcta porque es un acto de adoración personal quiero reconocer delante de ti que muchas veces he dado mal con mala actitud con malos deseos con malas intenciones pero no quiero nunca más ofrecerte una ofrenda como la de Caín quiero que tanto mi ofrenda como a mí tú me tomes en cuenta quiero ser un verdadero adorador un adorador da su corazón es de ador su corazón es de ofrenda su corazón es de sacrificio esa es la actitud que yo quiero tener Padre delante de ti quiero presentarme delante de ti con la actitud correcta Señor para que tú aceptes mi ofrenda y me aceptes a mí como adorador yo te bendigo Dios porque tu sangre es suficiente para borrar mis pecados mis malas actitudes mi mala forma de dar tu sangre es suficiente y por eso lo reconozco Dios porque a ti te gusta la sinceridad pero de aquí para adelante que estoy entendiendo que un adorador da quiero tener otra actitud Señor quiero tener la actitud correcta de ofrecer delante de ti lo primero y lo mejor en el nombre de Jesús gracias Señor por tu palabra la bendigo que sea efectiva en mí en el nombre de Jesús te invitamos a nuestras conferencias los días viernes sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana calle Nicolás Suárez esquina Félix Pinto Félix Pinto